¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estamos en el mazo del suscriptor. Os traigo el mazo que nos ha mandado Nico. Muchas gracias por haberlo puesto. Ya sabéis que podéis compartir vuestros mazos del suscriptor en nuestro Discord. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Allí encontraréis una sección dedicada al mazo del suscriptor en la cual la gente pone sus mazos, opina y vota los mazos que más tarde aparecerán luego aquí en esta sección. Bueno, pues muchas gracias Nico por haberlo enviado. Y bueno, lo que nos propone es una Big Red. Y diréis, bueno, Big Red es un mazo que se está jugando en estándar. No es un mazo top, pero sí que es un mazo que se ve de vez en cuando y que, bueno, gana algunas partidas. Pero no, no, no es una Big Red normal. Es una Big Red bastante peculiar, bastante original. La parte buena yo creo que es que se puede jugar en estándar y sobre todo que es muy, muy, muy original, ¿vale? Bien, os comento cuál es la idea. La idea es matar de un solo hechizo al rival. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Pues lo vamos a conseguir básicamente con la emancipación ardiente que triplica el daño de cualquier fuente que tú controles, básicamente. Estaba mirando si fuese únicamente roja o no. No lo especifica. Es cualquier fuente que controlas, ¿vale? Normalmente este tipo de encantamientos no son nuevos en mágica. Han existido desde hace años y años y años, pero generalmente decían fuentes rojas. Mira, en este caso no lo dicen. Da igual, es irrelevante porque todas las fuentes de daño que tiene este mazo son rojas, pero que lo tengas en cuenta por si acaso. Las Big Red habituales llevan muchas cartas incoloras, como son Simulacro Solemne, que te da esa aceleración de maná, y Ugin, que precisamente puedes jugar fácilmente gracias a los Simulacro Solemnes y también Canción, perdón, Canción iba a decir, Azaña en Ferrorisco. Es que hay una carta muy típica parecida a esta que se llamaba Canción Hirviente, que muchos conoceréis. Bueno, ahora tenemos la Azaña en Ferrorisco. Y entonces, este mazo es muy distinto porque no llevas esos Simulacros, no llevas esos Ugin, pero tienes Azaña en Ferrorisco para poder jugar los Grandes Hechizos e intentar ganar de un golpe. Vale, con esto triplicas los daños. ¿Suficiente? Bueno, puede serlo, porque una de las cartas que lleva es Golpe Desplazador, que hace 7 puntos de daño a cualquier objetivo, a 3 objetivos realmente si has pagado con 7 manas rojos, que es lo que vas a hacer siempre en este mazo, porque como podéis ver, todo su mana es rojo. Así que esto va a hacer 7 daños a 3 objetivos, por ejemplo, a 2 criaturas y al rival. Y con Emancipación Ardiente, 21. Has matado. Vale, podéis pensar que es una combinación bastante difícil de conseguir, ¿no? Y que va a requerir mucho tiempo y mucha dedicación. Sí, es cierto. Pero la puedes conseguir. ¿Cómo? Pues es un mazo que se defiende bastante bien contra mazos de criaturas. Fijaos. Lleva 4 choques, lleva 3 gigantes aplastabuesos, 2 fuegos asesinosos, es decir, lleva un montón de daño directo para matar las amenazas iniciales del rival. Y luego, en partida avanzada, ya con la Emancipación en mesa, estas cartas hacen el triple de daño. O sea, que cobran sentido, ¿de acuerdo? Hacen un buen trabajo al principio y hacen un buen trabajo al final. Además, el gigante es doble hechizo. ¿Vale? Puedes jugarlo luego como criatura. Además, el fuego asesino es uno de los pocos hechizos que por 3 de maná a velocidad instantánea hacen 4 a cualquier objetivo, ¿no? Es bastante buena esta carta. Es raro que no se juegue o que prácticamente no se haya jugado nada. Pero es que además lleva también 4 iras de la tormenta. Que por cierto, con Emancipación ardiente hacen 12. Así que puedes matar cualquier cosa. O sea, es decir, con tramazos de criaturas vas a ir muy bien. Puedes matar todo lo que te pongan en mesa porque llevas un montón de chispas. Y luego, los hechizos grandes que no los he completado. Solamente os he hablado de la hazaña en ferrorisco, de la Emancipación Ardiante y el golpe despensador. Tenemos también llamarada ineludible que hace 6 daños encontrar estables a cualquier objetivo, que se pueden triplicar o no, ¿vale? Pero sobre todo es encontrar estable y lo hace también a cualquier objetivo a velocidad instantánea también. O sea, tiene un montón de cosas positivas. Luego solo hace 6 por 6, que es poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene muchas cosas positivas a su favor. Y visión doble, que lo que hace es duplicar hechizos instantáneos o conjuros. O sea, es decir, con una visión doble puedes hacer, por ejemplo, hazaña en ferrorisco y te da 14. 14 de maná que puedes usar, bueno, pues para lo que quieras, ¿vale? Bien, ¿cómo buscamos...? Ah, por cierto, una cosa que no he comentado. El mazo lleva 24 tierras todas rojas, pero no. Son 24 más 2 tierras, hechizo que además también es removal para defenderte de criaturas. O sea, el mazo tiene un montón de removal, como estáis viendo. Bien. Y 26 tierras en total, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo conseguimos juntar todas estas piezas? Porque es cierto que lleva luego 2, 3 copias de cada carta. Pues lleva varios manipuladores de biblioteca. Voy a coger este yidaro de aquí y lo voy a poner en el coste 2, porque normalmente lo vas a usar para ciclar, ¿vale? El yidaro tiene una triple función. Me gusta bastante el yidaro en este mazo. Primero, lo puedes ciclar y robar una carta, ¿vale? ¿Para qué? Para profundizar en tu mazo y buscar las otras piezas que son más importantes, ¿no? Primera función sería esa. Segunda función, lo ciclas 4 veces y pones un 8-8 arroyaprisa en mesa. ¡Pum! No cuenta como hechizo, no te lo puede encontrar estar, simplemente entra y pega, ¿vale? Te lo puede matar, eso sí, ¿vale? Pero, lo veo bastante guay. Eso es cada vez que lo cicles por cuarta o más veces. Es decir, si tengo varios en mano, o sea, si me robo otro, lo ciclo y pones otra vez en mesa el yidaro, ¿vale? Es lo que quiero decir. O sea, a partir de la cuarta vez, no va a ocurrir nunca, ¿vale? Es muy difícil ciclar esto 4 veces, pero es una posibilidad. Y la otra opción es jugarlo a pelo. En cuarto turno haces azada en ferrorisco, yidaro, ¡pum! Te estoy pegando de 7 en el cuarto turno, de 8, perdón, arrollando además con un 8-8, ¿vale? Entonces tienes esas tres posibilidades con él. Me gusta mucho la carta, la veo bastante guay, ¿vale? Pero estaba hablando de manipulación. Tienes esto y tienes esto. Yo lo he estado pensando, y una carta que iría creo que mejor que el entusiasmo ante la posibilidad es el tomo Pierdementes. El tomo Pierdementes es esta carta de aquí que está viendo muchísimo juego en mazos monocolores sobre todo, y este es el caso. ¿Por qué? Te puedo dar hasta 4 cartas, ¿vale? Eso sí, requiere mucho maná y mucho tiempo, pero te puedo dar hasta 4 cartas de ventaja de cartas. Y además cuando acaba, cuando muera al final, ganas 4 vidas. Y creo que iría mejor que el entusiasmo. El entusiasmo no ganas ventaja de cartas con él, ¿vale? Porque pierdes 2 cartas, ¿vale? El mismo más la carta que tienes que descartarte para robar 2. No ganas ventaja de cartas con él. Y además, ojo, si te lo contrarrestan, pierdes la carta que te has descartado y el entusiasmo y no robas las 2 cartas. O sea, es decir, es un arma de doble filo este entusiasmo. No voy a tocar el mazo, lo voy a dejar así, pero yo lo cambiaría por el tomo. Creo que iría bastante mejor. ¿Vale? Y luego, me falta por comentar. No, me falta por comentar. Nada, ya lo hemos comentado todo. Entonces eso, ahí está la manipulación de Loeddeca, hechizos de daño directo para ir matando a las criaturas del rival y aguantar hasta el final. Y luego, pues bueno, a final de partida, a partida avanzada, pues ya empiezas a jugar estos hechitos grandes y ganas con ellos. ¿Complicado? Sí. Pero aquí, en el mazo del suscriptor, estamos para complicarnos. Estamos para jugar mazos distintos, originales. Me gusta mucho la idea. La verdad, es una Big Red totalmente distinta. No es, ah, pues Uging gano. No, no. Es, voy a intentar plantear una estrategia en la cual he buscado unas energías que no se suelen jugar, pero son buenas ideas. O sea, me parece que es un mazo muy bonito, muy elegante y muchas gracias Nico por haberlo enviado. Vamos a ver si nos toca a un rival que no juega un mazo tier 1. Les pasa, ¿no? Y podemos ver un poco el desarrollo del mazo. Esta mano es bastante mala. Sale el rival y voy a hacer un mulligan porque es un mazo que necesita mucho mana. Tenemos solo dos tierras y tenemos poca versatilidad. Esta mano es mucho mejor. Esta mano es bastante buena. Nos la vamos a quedar. Me voy a quitarle la visión doble, que es un hechizo que por sí mismo no hace nada y que tampoco lo quiero en los primeros turnos. En cambio, el resto... ¡Hola! ¡Qué majete! ¿Veis? Esta carta no es nada habitual. Eso es a lo que me refería. Voy a... Como parece que es un mazo agresivo, voy a jugar esto girado para no tener que perder tres vidas más adelante y jugarlo enderezado. Ya lo tenemos en mesa. Y como ya tenemos una ira de la tormenta y un gigante aplastabuesos, seguramente nos podemos defender de sus criaturas. triple criatura de coste uno. Voy a volver a hacer lo mismo. La ira de la tormenta va a llegar un pelín tarde porque nos va a hacer mucho daño. Espérate que no nos juegue... Vale. A ver. Lo hincha. Vale. Este se hinchaba. Cierto. Podría haber jugado tierra enderezada y haberlo matado con el gigante aplastabuesos. Es cierto. No se me ha ocurrido. Pero es que pensad que esta tierra también entraba girada si no lo hacía de esa manera. Así que, bueno, volvemos a pasar turno. Vamos a ver si volvemos a tener suerte y vuelve a hinchar este gorro rojo con madrezquero y entonces lo matamos en respuesta con el gigante aplastabuesos. En cuanto lo hinche la primera vez, lo mato. ¿No lo hinchas? Pues entonces no lo mato. No lo mato porque ahora viene la ira de la tormenta y matamos todo. Vale. Se pone ovos en mano. Ovos es un problemilla. Aguanta 5 y no podemos matarlo con la ira de la tormenta. Y hace... Duplica el daño de las fuentes impares. Vamos a ciclar. Vale. Ahora sí lo podemos matar. Entre comidas. Bueno, obviamente, ira de la tormenta. Barremos mesa. Era obvio, ¿no? Y... Podríamos haber hecho hazaña en Ferrorisco. Y un Jidaro directamente, ¿verdad? Ah, bueno. Dos años extras de los dos calcinadores trasgos. Y bueno, está original. El mazo del rival también es un mazo del suscriptor. Podría ser un potencial mazo del suscriptor, ¿no? Mazo de criaturas pequeñas de coste 1. Me imagino que lleva el encantamiento, no me acuerdo como se llama ahora mismo, que está solamente en Magic Arena en el mejor de una partida que siempre que ataca con una criatura de fuerza 1 o menos, hace un daño directamente al rival, ¿no? Que recuerda mucho... Es prácticamente... Es prácticamente lo mismo que... Que el Cavalgate, ¿no? Vale, vamos a ver. Problema. Ese bicho aguanta 5. Nos quedan solamente 7 de vida. A ver, ¿qué os parece mi plan? Voy a jugar... Me la voy a jugar un poquitín. No teníamos 3 montañas, ¿vale? No teníamos 3 montañas. No me la voy a jugar un poquitito, sino simplemente vamos a hacer lo que tenemos que hacer. El problema es que esto duplica el daño. ¿Vale? Pero podemos bloquear, que esa es la parte buena. Bueno, entonces... Azaña en Ferrorisco. Jugamos Godzilla. Bueno, jugamos Jidaro. Y no atacamos, porque si atacamos perdemos. Entonces tenemos que quedarnos bloqueando, ¿vale? Pero al menos tenemos el bloqueador. Ahí está. Duplica el daño de las fuentes impares. Podemos bloquear y matarlo, ¿vale? Bien. Ahora sí podemos matar esto. Tenemos fuego asesino, más gigante aplastar huesos, por ejemplo. Podríamos hacerlo así de esa manera. Tres cartas en mano tiene él, ¿eh? Voy a darle turno para que él no sepa que se lo vamos a matar. Y así le quitamos un poquito de información, ¿no? Dos malas noticias. Afortunadamente las fichas son pares. Vamos a matar esto en respuesta. Las fichas que deja Anax son coste par. Las fichas tienen coste cero. Y no ganarían el doble daño de ovos. De todas maneras, este ovos está muerto. Y no sé si llevará más ovos, además, de base. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene un arrojar, en serio? No, arrojar no puede tener porque es par. Uh, se lo mata en respuesta, para que yo pierda el gigante. Vale, pues perdemos el gigante. Pues es un problema, porque yo contaba con este gigante para bloquear su Anax. Efectivamente. Si hubiésemos tirado el choque, no habría pasado esta cosa bizarra. O si lo hubiese hecho al revés, si hubiese hecho primero el gigante... Ojalá. Si hubiésemos hecho primero... No se ha ganado. Si hubiésemos hecho primero el gigante aplasta huesos, no lo habríamos perdido. Ahora podríamos bloquear al Anax. De todas maneras, aunque hubiésemos tenido el Anax en mesa, bloqueamos a... O sea, aunque hubiésemos tenido el gigante en mesa, bloqueando al Anax ahora, dejaría una ficha 1-1 y nosotros no tendríamos nada luego y nos mataría con el infernal piroplástico. Así que habríamos perdido igualmente. Es curioso... Ah, encima tenía también el choque. Espera, vamos a dejar que nos gane. Vamos a dejar que nos mate con el choque. Es un novic. O sea, no era un novic red el mazo del rival. Era un mazo muy, muy random. Muy random también el del rival. Pero también era monorred, ¿no? Monorrojo totalmente. A ver, analicemos. ¿Qué podríamos haber hecho distinto? A ver... Fua, no se me pasó por la cabeza, pero haber hecho el gigante aplasta huesos primero y luego la otra chispa, sí nos habría salgado el gigante. Y ahora habríamos podido bloquear. Habríamos muerto igualmente, claro, por todo lo que él tenía. ¿Cómo hemos perdido? Ha salido muy rápido, ¿no? Triple bicho en los dos primeros turnos. Ha metido mucha presión, nos ha quitado 11 vidas con ellos y ya nos hemos quedado muy a medias. No nos habría matado ahora de esa manera. Vamos a ver si robamos una buena mano y podemos hacer algo. Ya lo digo siempre, o sea, el mazo del suscriptor no venimos aquí a jugar tres partidas y ganar las tres de paliza. Mira, otra vez tenemos una mano parecida a la anterior. Ah, hicimos mulligan en la partida anterior, ¿verdad? Hicimos un mulligan. Se ha notado porque nos han faltado cartas y él todavía tenía Fua y todavía ha seguido jugando a bichos, ¿no? Esta mano está guay. Está bastante guay. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Espero que no sea un mazo de bribones porque si es un mazo de bribones es que es imposible que ganemos. Es imposible que ganemos porque tiene diversas formas de ganarnos fácilmente contra las que tenemos poco que hacer, ¿no? Y cuando vayamos a jugar nuestros hechizos grandes nos los va a contrarrestar. El problema es que juega criaturas pequeñas que o bien nos van dequeando o bien nos van quitando toda la vida. Inventario frenético en su fase principal. Voy a darle turno. Podríamos haber matado el cangrejo haciendo choque más gigante aplastabuesos pero tampoco me ha parecido que sea una gran jugada. Él se ha quedado atascado en dos tierras, parece. Sí, parece que se ha quedado atascado en dos tierras. Bueno, pues nada, entonces. No voy a hacer nada, me voy a quedar como estamos. Jugamos tierra de turno. Tenemos tres cartas en el cementerio. ¿Sabéis qué? Voy a gastar una ira de la tormenta. Ya sé que perdemos el token 1-1 pero es que el token 1-1 tampoco va a ir a ningún sitio teniendo en cuenta que él tiene un 0-3. A ver si le gastamos un primer conquer. Puede que tenga un primer conquer. Total, tenemos otra ira de la tormenta y su mazo tampoco es que tenga muchísimos bichos. Vale, hechizo fallido. Vale, o sea, su mazo no es un mazo de bribones. Es que a lo mejor no es ni de bribones, eh. A lo mejor es simplemente un mazo de dequeo. Va a ser solo de dequeo, claro. Estas cartas son muy raras. No es bribones, no es bribones. Es un mazo de dequeo simplemente. Dimir, ¿no? Yo he tenido mala suerte y se ha quedado atascado en dos tierras. Vale, hemos tenido suerte. Se ha gastado el primer counter. Vamos a ver si no tiene otro. Uy, si entrase la visión doble a partir de aquí todos nuestros hechizos se duplicarían y sería la fiesta de la espuma. Tendría que haber atacado, eh. Antes de jugar esto. Tendría que haber atacado. No habría habido mucha diferencia porque total es un ataque de uno. No, él seguramente no iba a bloquear y ya está. Me froto las manos porque con esto si yo lanzo un choque y me contraria hasta el choque la copia no la está. La copia va a la pila igualmente. Se resolvió igualmente. Acaba de gastarse un acto desalmado en un 1-1 que no hacía nada porque él lo podía bloquear. Joga su tercera tierra ya no está atascado pero ya está. Ya no puede ganarnos, yo creo. Tutelaje de tec... Bueno, a ver, ojo. Si empieza a dequearnos muy fuerte sí puede ganarnos. ¿Vale? Por cierto, solamente copia tu primer instantáneo o conjuro, ¿vale? De cada turno. De cada turno. De tu turno y del rival. Aquí no hay mucha historia. Vamos a intentar meter presión. Vamos a matar al cangrejo. Con la copia del gigante aplasta huesos. Metemos gigante aplasta huesos en mesa y ya tenemos un bicho que pega. O sea, él está, digamos, obligado a matarlo. Tarde o emprano. Tiene que matarlo lo antes posible, claro. Y por cierto, podemos... Esto es encontrar estable y se duplica con la... Hoy vamos a ganar una partida. ¡Qué bien! Yo tenía... Como es un mazo muy comple... ¿Le matamos? No, este turno no. Hoy con dos visiones dobles. Esto hace 18. Esto hace 18. Encontrar estables. Nos quedan 30 y... Uf, nos quedan pocas cartas. Es que ha robado 4. 29 cartas. Voy a jugar la visión doble y luego esto. Encontrar estable. Y hacemos 18. No nos puede quitar 29 cartas en un solo turno. O 28. Incluso... Aunque nos quitase el mazo entero podría parar la prioridad en mi mantenimiento que es antes de robar y lanzar los instantáneos. Vale. Fase de robar. Paso de robar. Vale. Es que hay que hacerlo. Es obligatorio. Se ha girado entero. Pegamos de 4. Lo bajamos a 16. Y vamos a matar con una llamada ineludible triplicada con la visión doble. Vamos a ver cuánto nos dequea. Nos quedan 26. Es que aunque nos quitase el mazo entero... De hecho voy a parar ya la prioridad en mi mantenimiento por si acaso. Antes de robar le lanzamos esto a la cabeza y lo matamos. Recibe dos daños por hacer objetivo al gigante. Qué bonito. Mirad, antes de robar para que lo veáis. Porque si alguien no lo sabía a lo mejor alguien está viendo el vídeo y no sabía que se podía hacer esto. Paras aquí la prioridad y entonces antes de robar hay una fase que se llama mantenimiento y en esa fase de mantenimiento que es antes de robar tú puedes jugar instantáneos. Lógicamente no puedes jugar tier, no puedes jugar criaturas, no puedes jugar conjuros ni encantamientos ni artefactos pero puedes jugar instantáneos y activar habilidades que son instantáneos. ¿Ves? Paso de robar. No me deja lanzarlo. ¿Por qué tengo cinco de mana? Es que ya estaba contando con que había robado la sexta tierra que la robamos ahora, perdónadme. Pero habría podido hacerlo, ¿vale? Pum. Pim, pam, pum. Era un mazo de Ekeodimir. A ver, no es un mazo competitivo pero no es malo del todo, ¿eh? El mazo de Ekeodimir como veis lleva una combinación de robacartas que le permiten robar un montón, buenos counters, buenos anticriaturas. No es muy distinto a la Dimir. No puedes contrar. Bueno, o sea, él puede lanzar un counter pero el hechizo no se contrarrestar. A ver si me deja matarle antes de que se conceda. Antes de que conceda. Es tal como leyendo las cartas, yo creo. Pues hemos ganado, el mazo lleva dos visiones dobles y hemos ganado con la doble visión doble. No es lo normal, ¿no? Gracias Nico por haberme enviado este mazo. Ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Ha sido la victoria perfecta. La victoria soñada. Dos visiones dobles y la llamarada incontrarrestable contra un mazo de counters. A ver, es posible. Tenía un mana azul enderezado. Es posible que él tuviese un counter. El counter que nos ha jugado antes, que no recuerdo cómo se llama, que por un azul contrarresta un instantáneo o un conjuro a menos que pague estrés y no podía contrarrestarlo porque es incontrarrestable. Por cierto, una pequeña cosa. Se puede lanzar un counter a esos hechizos. Los hechizos que pone incontrastable tú les puedes lanzar un counter. El counter se resuelve y no hace nada. Lo digo por si acaso que os puede pasar. Es que lo he visto hacer mil veces, que lo sepáis. Y bueno, me gusta mucho el mazo. Sinceramente, hay dos tipos de magic. El magic competitivo y el magic casual, podemos decir. El magic casual es para divertirse únicamente. Me ha gustado mucho el mazo, me parece muy divertido. Para jugar contra amigos que jueguen mazos de este estilo. Estos mazos así, como el del rival, el mazo del rival, al fin y al cabo, es una dimis de dedequeo. Es un mazo fuera del metajuego, no es un mazo competitivo. Para esas sesiones de, como suele decirse, de mesa en la cocina, hay dos magics. El magic casual de diversión, de, guau, voy a quedar con mis amigos con mi mazo inventado por mí, con las cartas que tenía, y voy, jugamos dos, tres horitas, una tarde a la semana o una tarde al mes, y lo disfrutamos un montón. Este es el mazo, ¿no? Y para magic era lo mismo. Ah, venga, voy a jugar mi partida de los sábados. Los sábados juego un ratillo porque tengo tres horas muertas por las tardes entre el gimnasio y que salgo a cenar con los amigos. Y las dedico a echarme en las partidas de Magic Arena. Ahí tengo este mazo, me lo juego en unas partidas casuals y me divierto con él. Y por eso decía lo de las colas de juego, ¿no? Pues es el mazo ideal para eso, es el mazo que estoy jugando. Y luego el otro magic es el magic más serio, más competitivo, en el cual te preocupas del metajuego, juegas el mazo Tier 1, te preparas un buen banquillo, y te estresas, y te concentras y tal. Que no digo que no te diviertas, al fin y al cabo te diviertes pero, esto es indegable, hay una parte de ansia o, digamos, de necesidad de jugar para ganar, ¿no? De buscar esa victoria, porque si no, no te preocuparías por tener el Tier 1, por meter la mejor test posible en tu mazo, ese tipo de cosas. Y sí, te diviertes, pero en otro aspecto, en otro sentido, también te provoca un malestar, esa derrota, te provoca otras sensaciones peores, ¿no? En cambio, cuando juegas for fun, solamente para divertirte con estos mazos contra amigos, o en Magic Arena contra nuevos amigos, bueno, tenemos lista de amigos en Magic Arena, pues igual, con amigos. La cosa es distinta y se disfruta bastante más. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Me gusta mucho el mazo, sinceramente, me parece súper bonito, muy divertido, muchas gracias Nico por haberlo enviado y los demás, ya sabéis, podéis entrar en el Discord, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción y en ese Discord, pues bueno, postead, podéis postear vuestro mazo de suscriptor. Pensad una cosa, que sea un mazo original, que sea divertido, que sea bonito, que tenga sentido, tampoco que sea malo y una cosa importante que mucha gente comete el error, no hace falta que sea el listado que pongáis sea con las cartas que tenéis vosotros, es decir, poned el mazo completo con las cartas que os gustaría que tuviese vuestro mazo, porque hay veces que la gente dice, bueno, aquí he puesto el mazo pero me faltan no sé cuántas tierras, pues ponlo con las tierras que debería tener para que yo cuando lo vea diga, ah mira qué chulo, qué buena pinta tiene, tal, lo voy a traer porque si veo que es un mazo que le faltan 20 cartas me va a parecer peor y a la gente que lo va a ver, que es la gente que vota para traerlo aquí al canal, le va a parecer peor, o sea, vendedlo bien, ponedlo bonito con las cartas como si las tuvieses. Bueno, pues nada, espero que como siempre el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.